Cada noche Y en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber Si tu alma es igual Y a la de cualquier Porque a mí me atormentaba Y en el alma Tu frialdad Y soy yo Con gran pasión Que vive Para mí Como yo vivo Niña Por ti Cada noche Mi vida Es para ti Como un juego Cualquiera Y nada más Porque a mí me atormentaba Y en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber Si tu alma es igual Y a la de cualquier Porque a mí me atormentaba Y en el alma Tu frialdad Tu frialdad Cada noche Cada noche Mi vida Es para ti Como un juego Tu frialdad Tu frialdad Por ti Por ti Por ti Tu frialdad No Tu frialdad Tu frialdad Tu frialdad Tu frialdad Gracias.